Con mucha expectación, llegó en masa el público para presenciar los shows de dos íconos de la música alternativa durante los 90, el siempre inquieto Mike Patton y Chris Cornell. Los fans arribaron para presenciar un notable show de los dos artistas norteamericanos. El esperado concierto partió a las 9 de la noche con la aparición de Mike Patton, que se presentó con la banda italiana Sue en un show cargado de energía característica del multifacético vocalista. Luego fue el turno del ex vocalista de Soundgarden, que presentó un extenso show de casi 3 horas en el cual hizo un paseo por todo su repertorio. Recordemos que el Pepsi Fest continúa hasta el 3 de abril.